Desde hace más de 20 años, la familia Baltasar Morales se dedica a la elaboración de las tradicionales roscas de reyes. La actividad inició con doña Hermelinda Morales, quien falleció en 2019, dejando este legado a su hija. Yo estaba chica cuando mi mamá inició con la venta del pan y las roscas de reyes. Ahorita me dejó esa. Para mí es una herencia lo que me dejó mi mamá. Hoy continúan con la elaboración de temporada y sorteando los precios de los materiales para no incrementar el costo final del producto. Hace un año estaba en 380 el bulto de harina. Ahora, ahorita, últimamente que fui a comprar fue de 410. ¿Y de cuántos kilos? De 44 kilos. Mantequilla, el azúcar también ahorita subió. Ha subido. Por ejemplo, la mantequilla anteriormente la encontraba de 60 y tantos. Ahorita está 85, 90, hasta 100 encuentro la mantequilla. Por otra parte, en algunas panaderías, la solicitud de roscas comenzó desde junio a petición de las familias. A partir de junio, no nada más nosotros, muchas panaderías se dedicaron a la venta de roscas de reyes. Tenemos roscas individuales, que son como las que tenemos aquí abajo, de 20 pesos. La chica ya se va a 80 pesos, que viene siendo como de 350 gramos. La mediana ya se va a 160 pesos, que yo creo que es la que más se consume. La principal recomendación en estas fechas es degustar el sabor del membrillo, la nuez y los frutos cristalizados con la familia, en casa, evitando las aglomeraciones. Invitamos a toda la gente que mantengan esa distancia social. Digo, yo entiendo que es difícil, pero en casa se puede hacer. Podemos servirnos con la familia, la rosquita, un chocolatito. Muchos respetaron los precios de años pasados en solidaridad con la población que atraviesa una difícil situación económica, pero que quieren llevar un pedazo de tradición a la mesa. Adriana Calao, Meganoticias.